que pase guajes bienvenidos a mi canal de youtube os voy a enseñar ahora mismo los pantalones que llevo puestos ahora porque tienen tela pero antes os voy a apoyar la cámara y os voy a poner un poquito en contexto vale vamos a ver ponemos camarilla por ahí oye que salga alguna bolina ahí del árbol de navidad que estuvo paula venga a colocar aquí todo oíste que tiene el salón a decorar de navidad que flipas de guapo a ver chavales os comento ayer estuvimos desayunando con el jefe jefazo me cago la mano una pasada conocer en persona después de tantos mails y de tanto hablar pues a través de las redes pero no en persona con el jefe dueño como quieras decirlo de oso vale una pasada tío es que una pasada es que joder detrás de marcas top es que tiene que haber gente top tío y es y es y es que es que es que es que es que es así es que es un súper crack y entonces es posible es posible lo estuvimos hablando vale esto nos fijo todavía y tal pero sí que es posible que durante este invierno igual a la liemos un poquito la liemos un poquito vale y también durante el resto del año también vamos a liar pero durante el invierno y esto lo comento aquí ahora porque os quiero preguntar vale y ponerme los comentarios a ver qué opinas acerca de esto y el caso es es que a mí personalmente me encantaría tío probar el esquí de montaña ni zorra idea ni zorra idea pero nada ni de equipamiento ni de técnica absolutamente nada pero me gustaría probarlo tío y me gustaría por invierno ya que lo tengo aquí ahora de casa jolín pues entrenarlo y disfrutarlo y demás vale y luego hablando también con el con el dueño de eso me decía el fijo 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 que dentro del trail running o de gente que practica el trail running que hay mogollón de gente igual que tú es decir de gente que durante el invierno le gustaría pues eso hacer deportes de invierno rollito pues sobre como por ejemplo puede ser esquí de montaña pero tampoco saben cómo iniciarse qué material necesitan una primera masterclass para luego arrancar y poder entrenar por tu cuenta etcétera etcétera y entonces esto no es fijo vale y ponerme los comentarios si os molaría vale pero estamos pensando en una vez tengamos un poquito más de nieve en organizar dos tres cuatro vídeos de rollito masterclass en plan venga dos vídeos de técnicas para iniciarte en esquí de montaña yo tengo ni zorra idea con lo cual es que es el ejemplo perfecto de empezar de cero y ir poco a poco mejorando en el esquí de montaña y luego de organizar mucho que sea un vídeo tío en plan de venga pues para empezar en el esquí de montaña vamos a necesitar este yo que sé esta ropa esos esquís que tengan estas fijaciones que no sé qué tal yo creo que el contenido puede ser brutal y luego encima claro el medio donde lo haces es tremendo porque claro tienes que irte a montañas pues súper altas súper guapas llenas de nieve y tú imagínate por ahí para grabar tu mira qué locura o volar el dron mientras estás esquiando o cosas de esas pues una pasa y entonces a raíz de eso espera y pongo este otro pongo que pongo aquí no pongo aquí no no se me mare no se me mare y a raíz de eso mirar el pantalón que me ha dado a ver a ver ahí estamos pantalón de oso que flipas super guapo y que este lo voy a utilizar en caso de que al final pues hagamos el esquí de montaña o sino también con raquetas que tenemos pendiente de hacer varias sesiones de raquetas con paula también vale con este pantalón que es una pasada y es que tengo unas ganas de que haya nieve que flipas que flipas mirar parte azul la parte delantera lleva una membrana vale 15.000 de impermeabilidad 30.000 de transpiración y la parte trasera softshell para permitir un movimiento super guapo tío este es para lo que digo para rollitos raquetas y para esquí de montaña una pasada vale pues después de eso y después de comentar los planes que tenemos de cara a este invierno de verdad de ponerme en comentarios oye como molaría el tema de esquí de montaña y cursos de iniciación cositas de esas vale si os mola ponerme en los comentarios y ahora nos vamos a entrenar series en cuesta a pinchu, dale fijaos bueno pues aquí vamos subiendo hasta llegar a la cuesta donde vamos a empezar a hacer las series 4 por un minuto subiendo hasta llegar a la cuesta donde vamos a empezar a hacer las series 4 por un minuto tanto en subida como en bajada vale mira va a ser la primera vez que hago las series con las altra superior así que le he metido ya bastantes kilómetros y voy muy a gusto con ellas voy muy cómodo muy cómodo con ellas más que con la king, la king para mí es un poquito extrema demasiado extrema sobre todo en descensos las bajadas que metes un poco de talón y ahí es donde la king me falta un poquito para subir con la king es una pasada y ya están por ahí filtrándose algunas fotos por redes de los modelos 219 de altra y pasote 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 bueno pues he llegado al lugar donde suelo hacer las series sobre todo las series cortas y que sean así entre semana vale va a ser la primera vez que haga series después de él desde antes del euráfrica trail con lo cual hoy pocas cortitas y a ver cómo estamos vale nada planto cámara 4 para arriba 4 para abajo alguna camarita venta chula y luego os comento qué tal ha ido oye la verdad que bastante bien que pasé las primeras series después de euráfrica trail la verdad que muy guay está bastante embarrado y para esta suela hay veces y casi casi más en su vida que embajado de bajada casi es más técnica pero en su vida que son de agarras un poco más así como que me falta un poquitín un poco de taco porque ahí está bastante mojado y bastante barro en su vida es así con pendiente pero sensación es muy guay me tiro para casa pero tengo una fame de la virgen vamos para allá ensalada de quinoa para comer vaya modernos bueno chavales oye casita me he pillado este vale feyu g6 plus que este es para esa cámara ya no tanto para la gopro aunque creo que se puede poner un soporte para la gopro pero sobre todo para la camarita esta para la canon vale que yo creo que con esta movida aparte de que paula va a estar muy happy con ella porque paula siempre la que mientras yo corro pues ella hace planos recursos y demás y al ser estabilizados o ser mucho más fácil de grabar que a mano que con el pulso nada más que hay un poco de movimiento así que da un plan muy casero al vídeo no mola nada entonces con el estabilizador creo que le vamos a dar un puntito un puntito a los vídeos en el 2019 que yo creo que este nos va a dar mucho juego oye chavales para hacer al vídeo acordaros ponedme en los comentarios si os molaría vale el tema del esquí de montaña metemos aquí contenido de esquí de montaña en el en el en el canal vale y nos vamos por el montaña cas guapas a darle lija al esquí de montaña ya verás tú que bombazos me voy a meter a comer nieve oíste trail riding a saco un abrazo adiós amigos chao